Bueno, ahora sí, ahora sí, José, libres de pecado, tu voz es importante y después de este maravilloso performance de Bouchaiza comenzamos nuestro foro. Así es que José, le cedo la palabra y nos acompañan ya nuestros panelistas, contralor, fiscal y procurador. José, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, creo que la música de fondo es adecuada porque he escuchado que a nuestros tres invitados los llaman los tres mosqueteros y son sin duda alguna personajes muy relevantes en materia de lucha contra la corrupción. Yo quisiera empezar con una pequeña y atrevida alegoría de algo ocurrido en mi país, cuando empezaron las eliminatorias para el mundial, el entrenador decidió traer a los cuatro mejores peruanos jugando fútbol en el extranjero, Farfán, Vargas, Guerrero y Pizarro. Y rápidamente la imaginería política los bautizó como los cuatro fantásticos y los peruanos estábamos absolutamente seguros que con los cuatro fantásticos éramos imbatibles. Ya estamos descalificados. No ganamos ninguno de los partidos relevantes. Y la lección es que no basta tener a las personas adecuadas y a los mejores si es que no hay un trabajo en equipo, una estrategia, una fórmula que permita que efectivamente estas relevantes personalidades puedan enfrentar a un rival tan grave, tan complejo, tan poderoso como es el de la gran corrupción. Y de eso se trata este panel, un poco intercambiar ideas con el fiscal general, el procurador y el contralor de la República sobre sus perspectivas de cómo enfrentar la corrupción en estos tiempos en Colombia. Vamos a tener 10 minutos de presentación por cada uno y luego habrán intervenciones de dos minutos para responder preguntas que se pueden hacer entre ustedes, las puedo hacer yo o también las tomaremos del público. El tiempo lo va a controlar el joven que está en la tercera fila para los 10 minutos y así no excedernos porque tenemos un tiempo limitado. Y entonces, sin más, me gustaría empezar con el procurador general. Tal vez una brevísima descripción dentro de sus 10 minutos a qué se dedica su institución porque a veces nos confundimos un poco entre procuraduría y fiscalía y contraloría. Pareciera que a veces se traslapan las funciones, entonces creo que sería ilustrativo saber cuál es la misión fundamental de la procuraduría. Y en ese sentido también de conocer cuál es la estrategia que se está pensando de esta institución para enfrentar los tiempos de corrupción que se viven y se vienen seguramente en Colombia. ¿Cuál es la estrategia para mantener la autonomía frente a los poderes públicos? Como ocurre en muchos países de América Latina, además hay una gran diferencia entre lo que ocurre en la capital y lo que ocurre en las regiones. Incluso con las instituciones de control, muchas veces contaminadas, penetradas por el crimen organizado. Cómo pensar en una regionalización del trabajo que permita a la Procuraduría enfrentar con eficacia la institución. Y también entiendo que ha habido algún cuestionamiento, pero esto es una cosa muy concreta, sobre el código único disciplinario en materia de los acuerdos a los que se puede llegar. Pareciera que hay demasiada flexibilidad y beneficios para quienes acogen a eso. Pero en general, señor Procurador, tiene 10 minutos para poder presentarnos sus ideas fundamentales al respecto. Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos. De verdad, es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Yo quiero saludar muy especialmente a todos los panelistas, a los organizadores de este importantísimo evento. Particularmente quiero saludar a tres personas que han sido luchadores de esta causa y que están dentro de los invitados. Uno de ellos, tres españoles además, que están aquí presentes. El juez José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional de España, uno de los cruzados más importantes de la lucha anticorrupción en este momento, en ese país, aquí presente. Don Silberio Nieto, que desde la Conferencia Episcopal Española ha estado presente siempre en estos temas y que nos honra con su presencia en este foro. Y finalmente, Pedro Flores, el director de la FIAP, que es una persona que no sólo se comprometió con este foro, sino que ha sido un factor fundamental de cambio en muchos países de la región con la cooperación española en el marco del programa eurosocial. Entender la Procuraduría General de la Nación de Colombia es remontarse a la institución más antigua de control, es remontarse al pensamiento del libertador, Simón Bolívar. La Procuraduría nace en una de las primeras constituciones de Colombia en el año de 1830 y tiene, y les digo, y lo digo que es un honor porque es el más alto honor que puede tener un funcionario público, una misión constitucional que cubre lo más sagrado que tiene que defender un funcionario público y es el patrimonio de los colombianos, la defensa de los derechos de la gente y la representación de los intereses de la sociedad. Eso es lo que le da el carácter subgéneres a la Procuraduría. Para ponerlo en el contexto de lo que son nuestras luchas en este momento a nivel global, ese es el tipo de institución que la OSD, por ejemplo, ha señalado como el tipo de institución que está caracterizada por tal autonomía y tal independencia que permite ejercer el control, la vigilancia y que tiene la capacidad de sanción en el caso de los desastres. Que bien describía el director de la revista Semana, esa cultura además impregnada de alguna manera por el narcotráfico y la cultura del dinero fácil, del usted no sabe quién soy yo y la cultura del atajo y del enriquecimiento rápido, que hay que cambiar indiscutiblemente y que se cambia con educación, con civismo, con ética, con regresarle un poco de pudor y de majestad al ejercicio de la política que es un elemento esencial y que tiene que ver con la función preventiva nuestra. Yo quiero contarles que para mí hoy es un día realmente importante porque una acción que desempeñamos hace 48 horas, y les pongo un ejemplo, José, de lo que representa la acción preventiva de la Procuraduría, hace 48 horas estábamos en Santa Marta devolviéndole el acueducto al municipio de Santa Marta, porque una empresa española que tuvo la responsabilidad de distribuir el agua, sobre la cual sabíamos que había problemas internacionales y que en virtud de la cooperación judicial y gracias a la cooperación y a la colaboración de las autoridades españolas sabíamos que había una gran cantidad de irregularidades, de incumplimientos y de ineficiencias. Y en un proceso de acompañamiento que arrancó prácticamente a la semana de posesionarme como procurador, hoy llevo 92 días al frente de la Procuraduría, comenzamos a vigilar ese proceso y llegamos a la conclusión que ese contrato no se podía renovar. Pues hoy les cuento, porque aquí hablamos de un elemento fundamental de la corrupción, porque la corrupción, y esa es una afirmación de entrada, José, es crimen organizado internacional en este momento, hoy la justicia española ha detenido a todos los directivos de la empresa española que desde allá montó una sucursal y tuvo unas relaciones con una empresa colombiana para manejar el agua de varias ciudades de la costa atlántica de Colombia. Un producto además de la cooperación judicial entre los dos países como es fundamental, porque además estamos abocados es a eso, a ver un problema que rebasó las fronteras. Es muy curioso que mientras la corrupción traspasa las fronteras, nosotros escasamente desde el punto de vista de la cooperación judicial podíamos comenzar a derribarlas y es un elemento que es esencial. Lo segundo es la intervención judicial de esta institución en todos los procesos, que tiene que ver con una tarea que nos compromete a las tres entidades de control y que ya la mencionaba José, y es la transformación del sistema de justicia. Aquí está Gloria María Borrero, que desde la Corporación para la Excelencia de la Justicia ha sido una batalladora por esa causa y que en el caso nuestro supone la intervención judicial en los procesos. En el caso, por ejemplo, de Odebrecht, para mencionarles algo, nosotros instauramos una acción popular, que fue un recurso que nació en la Constitución de 1991 para atacar todos los fenómenos anormales que se estaban dando en esa contratación. Hemos acudido a acciones de cumplimiento porque la acción popular es simplemente la materialización de lo que es nuestro deber constitucional, que es la defensa del patrimonio público. Transparencia Internacional siempre ha documentado las prácticas que funcionan, lo que de verdad da resultados y ahí se encuentra uno, que es todo aquello que tiene que ver con la defensa de los recursos públicos. Y ahí viene el tema de las campañas, por ejemplo. Y ahí viene el tema, además, y paso al tercer lugar, porque se me está acabando el tiempo, aunque arranqué un minuto y medio después del cronómetro, allá el señor de la tercera fila lo sabe, de la función disciplinaria que cumple esta institución. Y la función disciplinaria, y les quiero llamar la atención sobre eso, porque estamos en un momento crítico de la lucha contra la corrupción, en un momento en que no vamos a bajar la guardia, en un momento en que la coordinación institucional entre las tres entidades de control ha marchado impecablemente y no vamos a permitir que de manera alguna se vaya a reducir o a mitigar la potencia de esta causa. Y lo quiero decir abiertamente, lo acabo de hablar con el señor presidente de la República, nosotros consideramos inaudito, inaceptable, inoportuno que en este momento la Comisión de Reforma Electoral pretenda quitarle las funciones de sanción a la Procuraduría General de la Nación. Lo que tenemos para mostrar es precisamente lo expedito que representa la investigación desde la Procuraduría con la capacidad de sanción a nivel de suspensión, de destitución y de inhabilidad. Y hay un propósito de la Comisión de Reforma Electoral que francamente no entendemos qué origen tiene ni para dónde va. Y quiero dejar establecido ahí precisamente un principio que es fundamental. La realidad, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, demuestra que cotidianamente siguen habiendo muchos escándalos que involucran a funcionarios públicos. Desde la Procuraduría, ¿cómo se entiende ese fenómeno y qué habría que hacer para que la función pública se reduzca la presencia de la corrupción? Yo pienso que el tema del funcionario público es un tema de ejemplaridad. Como aquí se ha dicho por todos anteriormente, aquí hemos hecho muchas leyes y hemos reformado muchas instituciones, pero seguimos dando mal ejemplo. Y eso es dramático. Y me parece que hay toda una batería que debe combinarse de normas, de instituciones, de procedimientos administrativos, pero sobre todo de transformaciones culturales y de transformaciones que estén apuntando a que termine la impunidad social en materia de corrupción. Y en esa materia, por ejemplo, varias propuestas, avalando algunas de las que ha hecho el presidente. Cuando uno habla de campañas, por ejemplo, resulta que en el financiamiento de la policía, hacia la declaración de bienes y patrimonio de los funcionarios públicos como una herramienta para buscar la integridad y la transparencia. Y por supuesto hay que trabajar con la justicia. Yo siempre he insistido, José, que el cuarto mosquetero que falta acá es la justicia. Aquí debería estar la Corte Suprema de Justicia, aquí debería estar la sala penal. Porque esto sin la justicia nosotros podemos estar muy articulados y apuntándose al mismo objetivo, pero la primera responsabilidad en esta materia, como es la nuestra, la tiene siempre. La batalla contra los violentos, pero que vayamos a perder la batalla contra los corruptos. Muchísimas gracias, doctor Carrillo. Muy claro. Efectivamente falta la presencia de la justicia, pero sería el quinto actor porque también estamos la sociedad civil que creemos que tenemos un papel muy importante en esta lucha. Y me gustaría pasar ahora al señor fiscal de la Nación, un poco como actor principal de la lucha contra la impunidad en el contexto de los procesos penales y de la investigación que son tan relevantes para la parte punitiva de la solución contra la corrupción. ¿Cuál es el rol que le corresponde jugar a la fiscalía, a su propuesta, a su estrategia para esta alianza interinstitucional que me parece sumamente interesante? ¿Cómo lidiar con los propios problemas internos de corrupción en las regiones, en las localidades, donde por la precariedad institucional muchas veces la propia fiscalía se contamina de prácticas corruptas o es penetrada por crimen organizado? Le quería contar también en mi país, por cierto, hace no mucho, el año pasado fue destituido el fiscal de la Nación por encontrarse evidencias y a propuesta precisamente en la sociedad civil de que estaba vinculado al crimen organizado, es decir, no estamos libres de la propia contaminación. Entonces, desde esa perspectiva y en un país con alta tasa de criminalidad organizada, ¿cuál es la estrategia para enfrentar a la corrupción desde la perspectiva del Ministerio Público? Muchas gracias, José. Un saludo muy especial a los organizadores, a todos los asistentes, a mis compañeros de panel y voy al gran. Desde el primero de agosto, cuando asumí funciones como fiscal general de la Nación, dije que para fortalecer la lucha contra la corrupción en ese triángulo virtuoso de periodismo independiente, sociedad civil fuerte y autoridades del Estado trabajando mancomunadamente contra la corrupción, la fiscalía tenía un papel vital y era la hora de la justicia. Y en ese sentido, hemos organizado el plan Bolsillos de Cristal que a la fecha, en estos escasos ocho meses, ya ha producido resultados en más de 266 casos que involucran corrupción por un valor cercano al billón de pesos identificados por la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué esta acción? ¿Por qué esta determinación? Bueno, porque tenemos que fortalecer, revitalizar el papel de la ley criminal para disuadir a los corruptos. Esa es la filosofía con la cual privilegiamos la lucha contra la corrupción en la Fiscalía, pero también para lograr una mayor confianza ciudadana, para que se advierta lo vital que resulta que el ciudadano entienda el poder que tiene como ciudadano el poder de denuncia y que adviertan de qué manera las instituciones, la institucionalidad democrática es la que puede reversar este fenómeno de la corrupción. Y es lo que ha venido ocurriendo con la acción determinante de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía, que por primera vez, después del año 94, que yo recuerde, donde todas estas instituciones nos poníamos zancadilla, estamos trabajando en línea, como dicen los muchachos, somos del mismo parche, estamos trabajando en línea y nos intercambiamos información vía WhatsApp, que tiene toda la confidencialidad hoy en el mundo para permitirnos tener pruebas inmediatas sobre lo que estamos encontrando las instituciones. Como se habla mucho de todas las investigaciones de la Fiscalía, todos los días estamos mostrando casos de corrupción. En todas las regiones del país, en Bogotá se siente menos. Yo quiero articular qué es lo que estamos haciendo en esta presentación. ¿Qué es lo que hemos hecho? Priorizar la investigación criminal. Esa es una regla fundamental en la lucha contra la corrupción. Nosotros cargamos un pesado fardo de cerca de 100 mil investigaciones en materia de corrupción administrativa. Entonces, lo que hemos hecho es formular una política de priorización. Lo decía Robert Klitgaard, que para quienes hemos trabajado en la lucha contra la corrupción, es uno de los grandes maestros de nuestra sociedad contemporánea. Hay que priorizar la acción del Estado en la lucha contra la corrupción y él creó la teoría de los peces gordos. Y hay que saberlos freír, porque en la medida en que la sociedad advierte que la ley no es para los de Ruana, sino para todo el mundo, hay confianza en la institucionalidad y en la lucha contra la corrupción. Entonces, primero priorizamos. Uno, peces gordos. Esta no es una lucha que está enfocada hacia los subsecretarios de despacho, jefes de división, secretarias administrativas de la administración pública. Esta es una lucha que está enfocada, en primer lugar, a los grandes formuladores de las políticas públicas y a los grandes contratadores del Estado como responsables que son en el manejo de los recursos públicos. No por otra razón, hoy están siendo investigados altísimos funcionarios del Estado por temas de corrupción. En el caso de Odebrecht, salta a la vista, después hablamos de ese tema. Pero, por ejemplo, hay 20 gobernadores actuales en procesos de investigación que valen más de 400 mil millones de pesos en conductas que son objeto de análisis desde el punto de vista de la moralidad pública. Segundo, la corrupción es una expresión de conducta antisocial que tiene una doble cara esa moneda y está el sector público, pero también está el sector privado. Quien anima a la corrupción es el sector privado y por eso no hay ninguna investigación de la Fiscalía General de la Nación, ninguna, en donde no estemos examinando las dos caras para establecer una simetría en la acción de investigación entre sector privado y sector público. Lo que va a conocer el país en Panamá Papers, lo que ya estamos advirtiendo en los POTS, en los sistemas de regulación de ordenamiento territorial, que el país poco conoce de esa corrupción tan elaborada que se ha desarrollado en todas las regiones de Colombia, que ya ha llegado a comprometer a algunos alcaldes municipales, muestra esa doble cara en una interacción por captura de rentas ilícitas por parte del sector privado, cooptando a los alcaldes y a los concejales en la región. Tercer lugar, estamos priorizando las investigaciones de lo que llamamos los elefantes blancos. ¿Qué son los elefantes blancos? Los elefantes blancos, José, son para nosotros como las imágenes de los dictadores en estas republiquetas que finalmente terminan siendo demolidas por la sociedad cuando se restablece el orden y la democracia en una sociedad. Nosotros tenemos elefantes blancos por doquier y en el colectivo social esos elefantes blancos son el reflejo de que la impunidad es la regla en la lucha contra la corrupción. En las puertas es nada menos que el edificio del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Por aquí se entra la Fiscalía General de la Nación. Es un monumento a la impunidad. Se contrató desde el año 2010, en 15 meses tenía que haber sido entregado, se abandonó en el año 2012 y comprometió recursos públicos por 45 mil 500 millones de pesos. En el día de ayer hemos llamado a imputación de cargos al director del Fondo de Vigilancia para que responda por tres delitos. celebración indebida de contratos, peculado que estima la Fiscalía en el orden de 28 mil millones de pesos y por supuesto prevaricato por omisión. Y estamos igualmente en este caso imputando a los contratistas que han debido entregar en los 10 meses esta obra a la ciudad que era uno de los sueños de la ciudad para tener un edificio inteligente en la lucha por la seguridad ciudadana. Otro elefante blanco que podemos mostrarles a ustedes. Estos son los Juegos Deportivos Nacionales. Este es el Parque Deportivo de Ibagué. A la derecha mía encontrarán ustedes lo que era el parque, las piscinas olímpicas de los Juegos Nacionales que se hicieron en los años 70 en Ibagué. Esta infraestructura deportiva fue demolida para hacer los Juegos Nacionales de Ibagué. Esto fue lo que resultó. Esto es lo que hoy ven en la sociedad ibaguereña como resultado de ese proceso de contratación. En este caso ya tenemos la primera condena por 36 años a quien fue el artífice y al ideólogo de esto. Pero viene la fase 2 de esto que involucra a otros funcionarios del Estado e igualmente involucra a entidades públicas como una empresa a entidades españolas y para lo cual el próximo 15 de mayo estamos celebrando un convenio con el fiscal de España. Tercer caso de Elefantes Blancos. Este es nada menos que el Parque Biblioteca España. En Medellín se alcanzó a conocer ese edificio que ven ustedes al lado izquierdo de mi posición. Modernísimo edificio que hoy se encuentra en este Estado porque fue necesario quitarle la fachada y eso lo ven todos los paisas cada vez que van a su trabajo y esto costó más de 9 mil 700 millones de pesos. Y les puedo mencionar muchos más casos de Elefantes Blancos en ciudades muy pequeñas como en Caucasia. La Biblioteca Pública que se inició en el año 2008, la Biblioteca Pública que se hizo en Caucasia por 1 mil 790 millones de pesos se contrató. Este es el resultado final. Esto es lo que encuentra cualquier ciudadano cuando va a su trabajo. Estamos demoliendo todos estos íconos en el colectivo para mostrar cómo la impunidad no puede ser la regla y todos los que la hacen la pagan. Perdón, concluyo en materia de priorización. Cobertura nacional, un nuevo paradigma. La corrupción no es de ninguna región y por eso en el programa de Bolsillos de Cristal y en las jornadas anticorrupción estamos llegando a todos los departamentos. ya fuimos a la Guajira, Sucre, presentamos los resultados de Córdoba este próximo 1 de mayo, vamos para el Meta, vamos para el Valle y estamos rompiendo esa idea paradigmática de que es que la corrupción era de ciertas regiones del país para generar conciencia ciudadana. Y le hemos ido sectorizando esta labor de priorización. Y aquí concluyo porque debo respetar el tiempo. Hemos hecho mucho en materia de infraestructura. Yo quisiera hoy hablar un poco del caso de Odebrecht para que ustedes vean los resultados. Lo que hemos hecho en materia de la investigación de Odebrecht no tiene resultado alguno en América Latina, José. El 22 de diciembre se denunció por el Departamento de Justicia el caso y la justicia americana dijo que eran dos contratos de corrupción. La fiscalía pasó por ahí hace mucho tiempo. Y el 5 de enero los colombianos ya sabían cuáles eran los dos contratos y quienes habían recibido los 11 millones de dólares. Y tenemos oigan oigan bien 17 líneas de investigación asociadas al caso de Odebrecht como por ejemplo el tema de la financiación de las campañas políticas frente al cual se me señaló de haber actuado de manera precipitada. Hoy no hay ningún colombiano que no conozca que en tres campañas políticas presidenciales del 2012, 10 y del 2014 hubo dinero de Odebrecht. Sobre eso ningún colombiano tiene dudas. Todo eso lo ha hecho la Fiscalía General de la Nación de Colombia sin y usted lo sabe muy bien épico sectorialmente es que vamos a develar y ese es mi gran compromiso con el país el nivel de la corrupción en la justicia en Colombia. En los próximos meses que no serán muchos el país conocerá este cáncer como acarcomido este sector de la sociedad colombiana de tal manera que nosotros podamos regenerar en algunos sectores de la justicia este tejido institucional que es tan importante porque sin justicia vamos a perder esta guerra contra la corrupción. Muchas gracias. Quería hacerle una pregunta adicional no sé si me la puede responder en un minuto vinculado específicamente al caso Lava Jato. en primer lugar en ámbito de cooperación internacional cuál es la posición de la fiscalía colombiana sobre los equipos de investigación conjunta y el intercambio de información principalmente con Brasil y lo segundo es que en varios de los países impactados por Lava Jato salvo Brasil la gente se pregunta por qué solamente vemos funcionarios públicos yendo a prisión y no a los empresarios que fueron parte de los consorcios y que según han declarado los funcionarios de Odebrecht se repartieron en los sobornos en porcentajes de acuerdo al porcentaje que tenían en el consorcio no sé si está en condiciones de poder informar un poco sobre esa situación respecto a las líneas de investigación de la fiscalía. Sí, cómo no. Yo me declaro profundamente frustrado del nivel de cooperación judicial internacional en el caso de Lava Jato porque Brasil hizo algo realmente emblemático en identificar las causas de la corrupción lo sigue haciendo Rodrigo Llanot que es realmente el fiscal que ha iniciado estas investigaciones otro es el caso del juez Moro que recibió las investigaciones de Rodrigo Llanot pero el gran hombre que alentó estas investigaciones es el procurador general de Brasil y lograron identificar todas las ramificaciones de este caso de corrupción que viene del sector privado y en donde hay 78 delaciones pero a la par de ese mecanismo de las delaciones se creó y se desarrolló en Brasil una legislación de hace tres años que permite una justicia premial también para las empresas en el listado que usted muestra hoy debería poner también a Odebrecht el Commerce Bank el BNP de París el HSBC son organizaciones empresariales contaminadas por la corrupción en el mundo pero cuya integridad jurídica ha sido respaldada por el ordenamiento jurídico internacional a las empresas no les pasa nada en la corrupción de acuerdo con los dictados de las convenciones internacionales yo creo que no hay una moral correcta en la información de estas convenciones por ejemplo la de la OCDE yo sé que aquí está el representante de la OCDE como me gustaría intercambiar opiniones porque aquí se ha dicho que esa convención para luchar contra el soborno nacional es un paradigma yo creo que todo lo contrario porque en esas convenciones en la de la OCDE los estados corruptores se reservan el derecho de juzgar ellos a los funcionarios que sus empresas multinacionales corrompen es decir los países industrializados que son los dueños de estas multinacionales de la corrupción se dictan la jurisdicción y el derecho como es en el esquema que aquí se está estableciendo para que a través del mecanismo del soborno transnacional como el que ocurrió en Brasil ese es un caso de soborno transnacional de Odebrecht hacia funcionarios públicos colombianos quien asume la competencia en esas convenciones es el juez del país corruptor no del cohechado y eso definitivamente es disfuncional desde el punto de vista de la justicia hay un claro conflicto de interés por eso es que su listado permanecerá intacto en estas convenciones internacionales a estas empresas nunca les va a pasar nada con esa filosofía como se está orientando la lucha contra la corrupción internacionalmente ese es el modelo global de lucha contra la corrupción y desde el punto de vista de los empresarios solamente en Brasil donde hay los 78 casos de delaciones premiadas tienen un sistema de inmunidad total o parcial en los demás países se ha venido trabajando modelos de inmunidad en Colombia por ejemplo no se ha consolidado aún ningún principio de oportunidad global es un tema que estamos estudiando a partir de la cooperación que han venido dando los funcionarios de Odebrecht pero que tiene que llegar hasta lo más íntimo de la corrupción que ya no son los dos casos que anunciaron en el departamento de justicia de los Estados Unidos sino los 18 casos que hemos identificado en Colombia muchas gracias señor fiscal y finalmente vamos a la Contraloría el señor Contralor General de la República quisiera preguntarle cuál es la estrategia de la Contraloría en esta situación presente de corrupción cuál es su aporte a esta relación interinstitucional con las otras autoridades aquí presentes hay un clamor en muchos países de América Latina respecto de la oportunidad de intervención de la Contraloría no sé si aquí tienen facultades de control previo pero incluso en países donde tienen facultades de control previo hay un clamor porque se sostiene que la Contraloría siempre llega tarde y eso es complicado entiendo que en Colombia es distinto han habido algunos casos relevantes de corrupción que han sido descubiertos y presentados por la Contraloría pero en muchos otros países eso no ocurre ya que se mencionó a Klitgar ha acuñado una fórmula de corrupción que dice que corrupción equivale a monopolio más discrecionalidad del funcionario público menos rendición de cuentas ¿cuál es la política de Contraloría en ese aspecto de rendición de cuentas para evitar estos casos de gran corrupción? Bueno, muchas gracias señor Hugás y agradecerle a los convocantes a este importante foro a la revista Semana Caracol Televisión y a Transparencia Internacional y a los demás patrocinadores y un saludo muy especial a todos los presentes al hacerme usted esa pregunta venía yo recordando un decreto proferido por el libertador Simón Bolívar el 12 de enero de 1824 hace 193 años en donde decretaba la muerte a los servidores públicos pena de muerte para los servidores para los servidores públicos por malversación de fondos públicos o apropiación para sí de esos dineros y además y además le imponía al juez que no cumpliera con este deber el mismo destino de la pena de muerte por no cumplir con el fusilamiento de los corruptos en el sector público por ahí 110 años después un expresidente el más importante del siglo pasado López Pumarejo dijo que este país había cambiado mucho porque antes sólo robaban los corruptos y sólo robaban los ladrones y yo creo que este evento tiene una circunstancia muy especial en donde estamos en un momento crucial para la república pues en la motivación de los decretos el presidente de ese entonces Simón Bolívar erigido en dictador de tres países decía lo mismo esa es la causal del desastre del país ya la guerrilla se desmovilizó 50 años eran 20 mil hombres resultaron 8 mil que tenían al país en jaque hoy lo tienen en jaque los corruptos en el sector público y en el sector privado porque la corrupción doctor Ugaz es de doble vía la única posibilidad la única tengo 8 años como magistrado en la sala disciplinaria juzgando servidores de la rama judicial tengo 8 años como procurador general de la nación juzgando la conducta y vigilando la conducta de los servidores públicos en el evento de sus funciones en cumplimiento de la misma y ya más de 30 meses como contralor general de la república y la única posibilidad que hay para que el servidor público actúe solo aislado en solitario es cuando se apropia directamente de los dineros públicos en las demás circunstancias en todas sin excepción necesita el concurso del sector privado el sector privado es tan responsable de la corrupción como es el sector público y desde luego que no todo el sector público es corrupto ni todo el sector privado es corrupto pero quienes están dominando el manejo de la cosa pública en Colombia son los corruptos en este momento y a pesar de ser como en la famosa emisora una inmensa minoría tienen dominado al país y tienen en jaque a las instituciones de Colombia podemos recorrer lo que quieran el tema que quieran miremos la infraestructura miremos la salud miremos la alimentación miremos el tema que convoque cualquiera de los aquí presentes y tenemos a Cutiplen eventos en donde demuestran la corrupción ese caso que se presenta de los Juegos Nacionales de Ibagué da grima contratan 10 escenarios que fue lo que descubrió la Contraloría para celebrar los Juegos Nacionales de Ibagué que es la máxima aspiración de una capital de un departamento y encontramos que ninguno de los 10 escenarios se terminaron no pudieron hacer los Juegos Nacionales en Ibagué sino llevarlos a otras capitales de departamento para realizarlos nos adaptamos que estamos alimentando a 3 millones 800 mil niños en Colombia que valen cada dos años 1 billón 400 mil millones de pesos ¿cuál es la calidad de esa la calidad de la alimentación? entonces es el tema del desempeño de las funciones que desempeña la Contraloría General de la República de que no solamente la empresa que recoge los servicios públicos y la basura recoge 100 toneladas todos los días no, hay que ir a ver si la ciudad está limpia no solamente que las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto de 34 billones de pesos al año sino ¿dónde está la seguridad ciudadana? ¿cuál es el resultado de eso? no solamente que la salud tiene un presupuesto en todo el sector de salud de 50 billones de pesos la calidad de la salud quienes están muriendo en las puertas de los hospitales y quién es el clasificador de la urgencia cual encuentran ustedes al vigilante de la entidad donde llega entonces la Contraloría General de la República tiene una función desde hace más de 90 años en nuestro país de vigilar el buen uso de los recursos públicos y de los bienes públicos pero cuando uno procede a hacer eso entonces viene la remetida de los editorialistas de los columnistas de los comentaristas de televisión de los comentaristas de radio que como la Contraloría General de la República se atreve a averiguar cómo se gastaron 8 mil millones de dólares en una refinería en Cartagena tenemos la obligación constitucional de acudir y de solicitarle a quienes a quienes manejaron esas inversiones quienes autorizaron esas inversiones hombre en que se gastaron 4 mil 600 millones de dólares en mano de obra en donde se gastaron más de 3 mil 500 millones de dólares en elementos para esa refinería y entonces eso causa hilaridad y ese es el problema que tiene el país que aquí hay unos funcionarios de primera de segunda y de tercera y unos intocables y comparto totalmente en lo que estamos con la Fiscalía y la Procuraduría aquí hay que fritar unos peces gordos aquí hay que fritar como decía el fiscal en la famosa frase que hay que fritar unos peces gordos para que el país cambie la Contraloría tiene una falla que usted la nota es el control posterior llega después pero por qué porque el constituyente de 1991 tuvo que acabar el control previo pero por qué porque los 5 anteriores Contralores Generales de la República fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia porque ese control previo se volvió un control extorsivo entonces somos especialistas en la desfiguración de las instituciones no podemos reformar la justicia no hay ninguna posibilidad de intentar reformar la justicia yo destituí 17 directores de corporaciones de desarrollo y el ministro actual de medio ambiente plantea una reforma de la justicia y una reforma de las corporaciones de desarrollo olvídese ministro esas corporaciones tienen dueño en cada región y esas corporaciones no las dejan tocar y no las dejan reformar señor Contralor existen 63 Contralorías en Colombia para finalizar ese era el tema que ya mencionó es la parte más grave hay una Contraloría General de la República 32 Contralorías departamentales y 30 municipales donde cada uno actúa de acuerdo a su leal saber y entender con normas propias con autonomía e independencia en ningún país serio del mundo puede existir un control fiscal de esa naturaleza y desde luego que son las propuestas que se hacen pero cuando se hablan de esas propuestas viene un levantamiento que es lo que se produce en este país contra esas propuestas ¿por qué? porque hay unos intereses creados y aquí hay un tema muy fundamental en Colombia que es el tema de la política y los negocios la política está totalmente entrelazada con los negocios y ese es el tema de las campañas políticas esos son los millones y millones que vale la gobernación del departamento de donde soy oriundo 30 mil millones 20 mil millones 30 mil la de la Guajira 60 mil la de Casanare un senado de la república ¿cuánto vale en la circunscripción nacional? entonces ¿qué hacemos si el origen de esos dineros es patrocinar a políticos que después van a realizar las acciones pertinentes para la recuperación de esos dineros? el auditor general de la república pone 50 mil millones de aportes al tema de las campañas políticas en las pasadas elecciones de gobernadores y controlores y demuestra como esos gobernadores y controlores le dieron esos aportantes contratos por 80 mil millones de pesos y se los querían tragar tuvo que esconderse el auditor general de la república a través de los medios los medios colaboran mucho la sociedad colabora mucho es necesaria la participación ciudadana pero es necesario también que hagamos un alto y que hagamos un proceso de catarsis que lo estamos adelantando pero que no es suficiente a través de la fiscalía de la contraloría y de la procuraduría general de la nación para entregarle resultados a la sociedad colombiana muchas gracias sobre ese punto realmente es curioso que existan 63 contralorías y que haya una presencia inorgánica digamos del sistema de control por lo menos está acreditado a nivel regional que en el sistema de compras es donde más frecuente aparece la corrupción la contraloría tiene alguna estrategia en materia de pensar en un sistema único de contratistas de adquisición de servicios para el estado mire eso que usted toca y le recuerdo lo que valen la contraloría general y las 63 contralorías 800 mil millones de pesos anuales valen esas instituciones y cuáles son los resultados nosotros recaudamos 130 mil millones en multas y en sanciones entonces ahí hay algo que tener en cuenta pero hay una estrategia muy clara estamos con el pliego único de condiciones para la adquisición para la contratación en el Congreso de la República es una lucha denodada para sacar eso para que haya un solo pliego tipo en las compras aquí se han hecho leyes las normas que usted quiera desde el código de régimen político municipal hace más de 100 años hasta hoy hay normas todas las que quiera ¿qué encuentra uno? que no hay ninguna posibilidad porque la ley 80 impone la modalidad de la licitación pública para la adquisición para la contratación a nivel nacional departamental y municipal y la ley general es la contratación directa o sea la pelota está en la cancha del Congreso y creo que esto es un reto para la sociedad civil también de generar la presión bueno no sé si los organizadores tenemos tiempo para preguntas del público quisiera un poco de orientación sobre el tiempo veo varias manos que se levantan entusiastas son las 10 y 35 primero si nos pueden aclarar con cuánto tiempo contamos y cuál sería la mecánica para esta parte José tenemos unas preguntas en la web entonces vamos a ponerlas que tenemos que la web puede hacer sus preguntas entonces vamos a favor antes Elizabeth Ungar que ha jugado un papel importante una breve intervención y luego muy amable aclaración a mi amigo el señor procurador general de la nación como miembro de la misión electoral especial porque fue muy vehemente en su afirmación me voy a permitir leer la respuesta que es medio párrafo porque no soy abogada y no quiero enfrentarme con argumentos lejos está la misión de observación electoral de haber propuesto reducirle o quitarle las funciones de investigación a los políticos a la procuraduría general de la nación para investigarlos por sus delitos en razón de lo que plantea la corte interamericana de derechos humanos en el sentido de que una autoridad administrativa no puede destituir a funcionarios elegidos lo que se propone es que si luego de la investigación por parte de la procuraduría general de la nación se concluye que hubo faltas disciplinarias que conllevan la afectación de derechos políticos de los investigados esta la procuraduría acusa ante el nuevo ente que se propone crear que es la corte electoral pero todo lo demás en términos de investigaciones a políticos queda intacto por lo demás todas las propuestas que he leído en estos días que ha hecho el señor procurador sobre financiación de la política concordamos ciento por ciento muchas gracias antes de avanzar tenemos sí tenemos muy poco tiempo vamos a obviar las preguntas de la web vamos a tomar dos preguntas del público y ahí vamos a dar tres minutos a cada uno de los panelistas para que puedan hacer los comentarios finales sobre esas preguntas también muchas gracias una pregunta muy concreta para el señor fiscal general en la ley 1475 creamos la unidad de delitos electorales con la idea de que justamente se pudiera investigar y judicializar por ejemplo el gasto excesivo en las campañas electorales lamentablemente a la hora de hacer la modernización de la fiscalía no se tuvo en cuenta esta unidad y quiero saber cuál es el estado actual de esa unidad y cuáles son las perspectivas de esa unidad de cara a las elecciones del 2018 yo hago tres propuestas interesantes la primera que las instituciones sí, sí, disculpe tranquilo tranquilo bueno por favor les pedimos brevedad si van a hacer algún comentario lo podemos hacer luego en el coffee break una pregunta concreta ¿cómo podemos organizarnos con ustedes de a la mano la ciudadanía a nivel general cómo podemos trabajar con ustedes de la mano con mesas de participación con mesas de trabajo con mesas de fundamentos y con organizaciones propias de deberías de control social para que no haya tanta construcción en nuestros sectores o nuestros territorios ¿cómo lo hacemos? de una pero con calidad y con profesionalismo muy bien muchas gracias una última pregunta y pasamos a la respuesta de los panelistas por favor gracias mi nombre es Luis Alberto Sánchez soy concejal del municipio de Anolaima estoy presente aquí porque veo que ustedes hablan de corrupción y corrupción y parece que se descubrieran los últimos cinco o tres años pero resulta que en mi pueblo se lo robaron en el 2010 2011 el hospital y le he hecho el seguimiento a todo el proceso y la Contraloría en Cundinamarca un órgano que para mí no tiene confianza en ningún momento la Procuraduría igualmente de la Provincial de Facatativa ningún procedimiento tampoco se colocaron las denuncias se ve la ineficiencia la ineficacia de los funcionarios ¿cómo ustedes seleccionan o cómo hacen el nombramiento de estos funcionarios sin evaluarles y sin calificarles para que realmente desempeñen porque ahí es donde está el meollo de la corrupción en Colombia los funcionarios no son comprometidos con la responsabilidad para la cual son procesionados señor Procurador yo quiero aprovechar para clarificar realmente la pregunta de Elizabeth y como ya lo ha dicho nos unen vínculos académicos y estas luchas desde siempre por la transparencia la gran preocupación es primero la afirmación de que la Procuraduría es un ente de carácter administrativo el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con esa historia negra de América Latina en donde el paso del virrey al caudillo al dictador y al presidente marcó una presidencialización de toda la lucha contra la corrupción nosotros no somos el Poder Ejecutivo la Procuraduría no es gobierno y eso hace parte un poco del sesgo que tiene la interpretación afuera de lo que hace la Procuraduría nosotros hacemos intervención judicial y pertenecemos funcionalmente desde el punto de vista de lo que hacemos más al área de agricultura de un departamento que le quiten a la Procuraduría la potestad de sancionar a los alcaldes y gobernadores es mutilar el ejercicio de la función constitucional de la Procuraduría eso quiero dejarlo muy claro lo segundo quiero referirme a algo que dijo el Contralor que es muy importante que estaba José de alguna manera en las transparencias la corrupción tiene origen político se desempeña en el campo de lo político y tiene consecuencias políticas yo pensaba José si no es hora para transparencia internacional y para todos los investigadores que hay acá porque no hace una transposición de los mapas de lo que se representó de Brecht con toda su trama de corrupción en donde hay mucho sector privado y mucha empresa criminal con lo que estaba pasando en la política en América Latina durante estas últimas décadas miren los 489 millones de dólares que le entregaron y a qué países se los entregaron y les doy solo tres líneas una que viene aquí del país de José el señor padre de Ollanto Humala dijo que los sobornos que habían entregado en el Perú era una cuota ideológica ojo con eso apareció que no aparecía en el acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el de Brasil una contribución al expresidente Mauricio Funes del Salvador cuya señora brasilera era miembro del Partido de los Trabajadores de Brasil o sea ahí no hay una especie de movimiento geopolítico donde se utilizaron los fondos de una empresa privada para consolidar un modelo geopolítico en América Latina y quiero dejar abierta esa pregunta por ustedes miran los sobornos y son de 98 millones en Venezuela a propósito con toda la solidaridad con nuestros hermanos de Venezuela con lo que está pasando en esa marcha de recuperación para la democracia y del orden constitucional en Venezuela en Venezuela 98 millones de dólares en soboros no distingue edad estrato social género y tampoco ideología y si miramos el esquema de Odebrecht es verdad que hay muchos involucrados que pertenecen a un sector ideológico pero hay otros que no el señor Temer el señor Cuña que está hoy día preso el gobierno de República Dominicana profundamente involucrado también Martinelli en Panamá ninguno es izquierda o socialista y entonces tenemos claramente demostrado creo en este caso que la corrupción no tiene ideología no es problema de un partido o de dos partidos es un problema que trasciende al tema ideológico José perdón la corrupción no respeta la ideología es una ideología en sí mismo que son lo grave de todo una ideología con una capacidad corruptora y de transformación del poder y por supuesto un freno al Estado de Derecho y el mayor atentado contra la conciliación de la justicia en nuestros países y claramente Marcelo Odebrecht no era un socialista hasta donde usted entendió señor fiscal pero era el expresidente de Brasil una quien coordinaba todo el operativo político de Derecho en América Latina vamos a responder las tres preguntas importante oficioso pero permítanme hablar por la fiscalía una regla de oro no pisa la política las direcciones de seccionales de la fiscalía esa es una regla que hemos mantenido todos los directores seccionales que desde agosto hasta acá hemos designado tienen un claro origen en la propia Fiscalía General de la Nación son funcionarios de carrera que han trabajado en la Fiscalía General de la Nación y la unidad de lucha contra la corrupción la hemos consolidado con un grupo con un ejército de auditores en auditores forenses de origen en contaduría pública hemos incorporado 123 contadores públicos especializados porque si no se son 5 millones pero lo recibiste si lo recibí o sea yo yo se lo recibí doctor porque uno no debe ser cero no debe ser cero y cuánto crees que necesitan doctor yo más o menos en logística me estoy gastando como 10 millones sin exagerar sin exagerar darle a la gente para que compre su chivo haga su comida y vengan desayunados porque usted sabe cómo se maneja eso que con ese recurso yo no puedo mover en zona rural yo tengo varias poblaciones indígenas ¿qué es la población indígena? los mercados y usted sabe qué hacen darle mercado recogerlo darle para el desayuno parte de ello yo tengo que dar en mercado como 250 mercados sin decirles mentiras este es un diálogo entre una concejal y el que era candidato resultó electo a la gobernación de la Guajira la política hoy en día se ha degradado no es la movilización de las ideas sino el dinero para comprar de la rendición de cuentas en las campañas electorales no hay falsedad más grande en Colombia que la rendición que rinden las campañas políticas del Consejo Nacional Electoral Ninguna sin excepción refleja el gasto real de lo que costó una campaña política a cualquier corporación u órgano administrativo departamental nacional como se quiera llamar y en segundo lugar ante la pregunta del control social de la abeduría que es de lo más importante que tenemos en nuestro país eso hay que activarlo la Contraloría tiene una delegada de participación ciudadana con representación en las 32 gerencias para la atención y con un centro de atención exclusivo en Colombia José muchísimas gracias por la moderación